No, oye, yo no hago intros culea No decir, no decir, güera, ¿qué tal? Suscríbanse a mi canal de YouTube Jo, hola, gente de YouTube Jaja, gente de YouTube No, yo no digo güera Bueno, güera, no más Ni gente culeada Ni gente culeada, cuchotumare, gente culeada Oye, ¿sabéis que estaba cachando el...? Porque ayer, no sé, ¿cuándo fue ayer? Creo que jugamos Y encontré la Ouija Y no me pescaba Le empecé a hablar, le empecé a hablar Le empecé a hablar Le empecé a hablar Y encontré la Ouija ¿La habrán bugueado? No, y no me podía despedir, po Así que tuve que sacarla Algo al bye Sí, y reiniciar la weá No, porque ni cagando iba a jugar así Y estaba probando ahora Y sabéis que el reconocimiento de boy en español Está como bugueado ¿En español es troll? Sí, no sé cómo troll en español Así que lo trollé Hay que hablarle Get the Mexicans out In this country they are rapists Así No, no, no Eh, va a estar en el mismo pasillo culiado En esta casa de siempre Allá arriba Sí, vamos al pasillo culiado Yo cacho, sí, una Yo voy a grabar el El corto, la luz Uy, qué hueá ¿No está la hueá aquí, hueá? ¿De dónde fuiste? Estoy en el suelo Debe estar en la hueá de arriba En el garaje Sí Uh, qué hueá Como que escuché una caja Que tiró algo ¿Papulenta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué son esas hueá frutillas, hueá? Hay unos pickles Aquí, mira Aquí, MF3 O toda alguna hueá Uche, como que ha movido algo aquí, hueá U8, creo que está aquí ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás francés? ¿Estás francés? ¿Estás francés? ¿Estás francés? ¿Viste? ¿En inglés me pesca el tiro la hueá? Sí, no sé 5, sí, es de aquí Es de aquí, mira 5, está el culio Bajó de como 13 5, está aquí el culio ya Somos 3 hueón Ya confirmado Está aquí el Invecil Por todo aquí alrededor Yo diría que más Pibando para la mesa Invecil confirmado Un fucking retarder Piso chico Yo, Pali Troque Un patriloque Uff Déjate una huella Porque falta más maricón Tírate una huella Oh, le puse el agua Ahí, enlazarse a tirar un paso Que ya, porque se tira un paso ¿No sí? Oh, acá hay unos pasitos Yo les saco Uh, piso otro Oh, se desaparecieron Alcanzé a sacar uno Eran los de acá Mentira 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 Uh, piso el El que está disparado tú A ver, saca tu pata de onda Piso la pata Pero no hay Este culio Igual tenemos más patas Que la chicha Wikifit.com hueá Si hueá Te podemos vender Todas estas fotos De pie a gente rara Vamos a vender sus fit hueá Raid my fit hueá Cinco estrellas Con las patas Faltan No, anda tirando hueá acá Pero escucho que mueve Pero no... No sé hueá No, no Tienes que entrar a Discord No, te estoy escuchando como la mierda Calma, adentro No te estoy escuchando No, vamos a ver, ¿no? No, no nada Un salón Está saboteando hueá Mira, que me hago viste palito en la arena Qué hueá Un salón Poco culiao que trollee con la voz Es que ahí tenis que alumbrarlo con la weaita Nooo Si pienso que invoquemoslo con la... con el crucigrama Igual tenemos que hacer una... sobrevivir una wea Una Java de Hat Java de Hunt Bueno, tenemos IMF entonces y nada A ver la Spirit Box ¿Estás aquí? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Nooo, según yo es lo mismo Igual respondió en inglés ¿En serio? Uh, moví una wea aquí Un plato Zucabliato Gírate, zucabliato Oh, bueno me contó Dabai, dabai, dabai Hay una cloque Hoy no tenemos una... evidencia Poco no ha escrito ni una Nooo, por culiar esta foto Escribe algo Cuéntanos una señal Danos un pico Oh mira apagó la mierdita ¿Dónde está? Yo puse como 20 crucigramas Y es que estar atenta ¿Dónde está el... El libro reculeado? ¿Aquí? ¿Está como al lado del 12? Mira, está de nuevo piteando 5... Ah no, 3 ahora Ah, que weas Me vienen a apuntar al pico Pero con todas las weas que tenemos Prendidas yo creo que lo weas que yo hubiese ha salido ¿No? O sea, el rayo Si El rayo Si El rayo Lo malo es que no puede tocar Que el rayo es uno de los culeos más agresor O sea, cuando tiene iguas prendidas como que es más agresor Ah, mira, hay finger prints en el interruptor Ah, confirmado Entonces, o el bukaque el culeo Es bukaque Ya, bukaque confirmado Marquémoslo al toque antes de que se muere Ahora vamos a invocarlo yo creo A sacarle más fotos ¿Cuántas fotos te quedan? Me quedan... ¿Cuántas fotos? Me quedan 3 en la cámara y quedan para sacar 2 Voy a ver si quedan... Ah, ya tenéis todas las fotos entonces Podríamos ir con distintas cámaras a sacarle... Uh, que weas, subió como 8 el culeo Vamos a invocarlo, vamos a morir Tenía un palito todo, ¿no? Porque hay que clensear el área Vamos a tener un palo para arrancar nomás Es mojón, la lina nos saboteó, wean Tenemos un palo aquí, wean Sí, wean Ya, entonces clenseo yo Invoco yo Y tú le sacas alguna fotito, ¿no? ¿Y este otro palo? Entonces clenseo y uso el otro palo, wean Bueno, dejo el otro palito aquí Violó otra vela este culeo Ya ahí clenseé el área Oh, marido, el palito no lo puedo dejar Ahí sí Clensea con todo, a ver Clensea 3 Una medida de gordura inferior Ah, pero ahí yo creo que bajamos todas las velas al mismo tiempo como unos putos Aunque, ¿cuántos mecheros hay, wean? Ah, ustedes han sido los mecheros, ya Sí ¿Vamos a bajarle la wea, wean? Está acá en el sótano la wea ¿A bajarle qué wea? O sea, a invocarlo el puleo Ah, a invocarlo Pero mejor hacemos la sanidad Y que salga, ¿no? Pero sí, ahí yo creo que igual va a bajar la sanidad con los cosas, ¿o no? Con la wea de la invocación O sea, wea te hace pico la sanidad, ¿o no? Sí, igual es verdad Si lo pijian ustedes Si prenden todas las weas ustedes Que yo no tengo mecher Yo creo que ya estamos pijeados ahí ya Sí Puede ser, a ver, vamos a cachal O te da miedito Uh, está moviendo cosas O podríamos prender un par de velas para bajar la sanidad Uh Qué wea, eh Ya, eh Stunt se smoochea Ah, no, pues tengo que smoochear yo, wea No, pues yo dejé el otro palo a la rea No, sí, sí lo tengo Que no me quedan más palas Ya, prenda, culo No se expuse Sí, prenda usted unas velas Aprovechar que está smoochado Prenda la última, esa es la última, eh Ya, dele Corre, corre No No solamente No solamente No solamente O Bros El otro palo a laerapia Dez Posta L Ya estamos listos Terminado el colegio Ya estamos listos Ahora vamos a ver dónde estamos saliendo No nos contó la escapada Y yo estaba al lado Estábamos al lado No, porque no nos alcanzó a ver supongo Tiene que hacer la visión Salimos muy cagando Igual nos contó la sanidad Si, ya tenemos todas las fotos Si querís yo me las juego ¿Quién se las juega? ¿Quién agregó menos cosas? Yo igual no agregue mucho Me voy a la puta para arriba Lo que si calmado Necesito algo para iluminar Una velita Hay una vela acá dentro Toma, te dejo una linterna Ah, aquí tengo una vela Igual tenemos crucigrama No, si la vela es... Igual la puedo prender acá La vela te queda empezar a joder aquí Si, sale ahí No, voy para arriba Es para arriba ¿Cómo se llama esta buena? Dile María Miller María Miller María María, María Miller Sale a jugar, maldita Dile, Housekeeping María Miller María Miller, Housekeeping Y ping Y ping Quiere que le limpie la habitación señor Soy Pepita Se enojó, se enojó Se enojó No, es racista Era una Karen 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 Dogenweiler Ah, se enoja más Karen Rosweiler Karen Rosweiler Karen Rosweiler Karen Rosweiler Ay, ya vamos María Miller Quírate, va... Uh... ... 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 Gracias por ver el video. Con toda la wea, ¿no? Si, si, con toda la wea. Si, si le escuché la cara. Ahora en Professional. Ahora es cuando YouTube dice, oh, dijiste bukake, vania. Oh, desmonetizado, eres un ordinario. Chúpame el pico con la wea. Desmonetizado. Insta desmonetizado. Oh, mira la cajita musical, man. Ya, la hacemos de una la cajita, ¿no? Hacia el toque a los choros. Con el meme, no te corres, Crisi1, weón. No te corres, Crisi1, weón. No te corres, Crisi1. Imagínate, no te corras, Crisi1, pero remasta. Sí o no. O busquemos el culeado y si se nos pierde usamos la cajita. Como para no ser tan... Tan malita. Si yo quiero usar la cajita, voy. Yo la cajita la voy a usar. Sí, 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 voy. ¿Qué es eso que estás haciendo? ¿Lo prendiste tú, no? ¿La tele? No, no lo prendí yo, weón. Estáis weando. No, en serio, no lo prendí yo. Nah. Uh, dos aquí, weón. Está como aquí el culeado, weón. Huesito. Huesito abajo, huesito abajo. Uh, se te pijó. ¿Dónde está el huesito? Acá abajo, eh. No, yo lo voy a buscar así. ¿Cómo lo conseguirás, culeado, según yo? No, yo también voy a buscarlo. No, yo. No, yo lo quiero. Es mi huesito. Mi huesito. De hecho, huesito lo sacaste? Sí. Ya estamos, rey. ¿Estás aquí? Está en el living este culeado. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ah, sí. Está aquí en el living. Confirmado, Spirit Boss. Un link mega media fire once, eh. Un link mega media fire culeado. ¿Estás aquí? ¡Oh, está escribiendo! Confirmado, eh. Escritura, eh. Mira que solo está en la pista, po, weah, eh. Estamos... ¿Estamos listos con la foto? Estamos listos con la foto. Estamos full. ¿Tenemos que prevenir un incienso, culeado? ¿Estás aquí? Bueno, ¿y sabes la tercera evidencia si estamos...? Sí. Sí, sí, acá el culeo no se ha movido. No se ve nada entonces en las cámaras. Sí, igual no ha estado viendo como aguja todo el rato. Puede ser DOTS, si igual no ha estado tan aguja. A veces los culeos se demoran. ¿Podríamos moverlo también en volar el DOTS o no? Como que no sé, uno más acá cerca el sillón. A ver, voy a moverlo. ¿Qué pasa, güey? ¡Se va a tomar! ¡Conchotumare! ¡Era rápido el culeado! ¡Qué güey! Bueno, yo sabía, te juro, que mientras estaba moviendo el DOTS dije que este culeado va a salir y me va a matar porque estoy pijeado. Salió y me mató porque estaba pijeado. Creo que me pijeaba, a mí también calmado. Movió una puerta, güey, creo que movió una de estas puertas. A ver si dejó alguna huella, si dejó huella poltergeist. Si no, entonces ya ha confirmado Spirit. No, la otra, güey. Es el rey. Poltergeist. ¡Uh, sí! Dejó huella, conchotumare, confirmado. Ya, poltergeist, entonces. Vamos a joderlo, güey. Metámosle el dedo en el hoyo. Aquí quizás, güey. O nos vamos para que, de su gracia, no sea cáncer. No, no importa. Dejad que falta vida, hay que repelearlo. Creo que ya lo hiciste cuando moriste, ¿no? No, porque no tenía palito. Como si no hubiese muerto, güey. Hay que repelearlo, el culiano ya. Voy a repelearlo, güey. ¿Cómo me puedo pijear más rápido? ¿Cómo se llama el conchotumare? Se llama Robert Martin, Robert Plant. Ya, vamos a repelearlo, güey. Sígueme en forma de fantasma, güey. Sí, yo te puedo sapear a dónde va el culiano. No, de hecho, mira, lo podéis repelear y te escondí en la puerta del garage, ¿no? ¿Qué es eso o eso? Robert Martin, Robert Martin. No seas puto, Robert Martin. Robert Martin. Robert Martin. Robert Martin. Robert Martin. Ahora es cuando se cambió la habitación de atrás del culiao. Robert Martin, Robert Martin. No, pero le smooché en la cabeza, ¿no? Le muerdo la cabeza, güey. Muérdele en la cabeza. Robert Martin, Robert Martin. Robert Martin. Robert Martin. Robert Martin. Pero, ¿usa el...? ¡Ah, no quería usar la cajita! O sea, la cajita, güey. No, pero eso fue troll, güey. Esa la cajita. Es que de a uno, no sé. ¿Puedo fumblear el stick, güey? No, pero mira. La cajita, si la tiráis al piso, creo que empieza a cazar. Pero si la ponís con la F, no empieza. No. La podís prender, la ponís. Aunque igual te tiene que perseguir. Sí, es que le voy a agarrar el palito en el cipo. Creo que es muy... Robert Martin. No sé si va a aparecer, güey. Sí, mira. Me queda un 50%. Mira, hay que contar. Uno, dos, tres. Ahora aparece. 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 Uno, dos, tres. Aparece. Uno, dos, tres. Roberto Martínez. We finished the well, Mr. Trump. You're gonna pay me some Mexican Dollars. Some Mexican Pesos. Ya, pues conchetumare. Robert Martin. Agua, es que no quiero que me aparezca como aquí en la cara. Revisa el Spirit Box, a ver si es que todavía está acá. ¿Estás aquí? ¿Dónde está el Spirit Box? Ahí están las plantitas, creo, ¿no? Sí, voy a acercarme. Ah, está en el silla. Ahí está. No lo puedo agarrar. Lo va a acercarme a aparecer el conchetumare. Ahí está, ahí está. Ahí está. Uh. Te vi tirar algo. Sí, pero ahí está ahí el Spirit Box. Me pica la nariz, espérate, lo siento. Que argentino. Estoy tirando hueá. Puta. Ya. Le voy a prender, mira, y va a aparecer el culé. ¿Estás aquí, puto? No, pero sácate la limón. Ah, está ahí todavía, ya. Y me dijo... Blan, blan, blan. Sucaplía. Sucaplía. Sucaplía, me dijo. Ya, po. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va. Me mato. No, no. Si se fue, se está guayanándose como al baño. Está al lado tuyo. Te mato. Me mato. Pero... Pero sirvió. La hiciste, la hiciste. Ay, te tepío, ¿qué, wey? Ya, por lo menos hicimos el objetivo. Creo que me cerró la puerta mal, wey. Sí, pues ya... Tendría el correo más, yo creo, ¿eh? ¡Poster guy! Márcalo, apura a ti. Era Mimic. ¿Era Mimic? Capaz, no me ha pasado. ¿Mimic era terrible rápido al culiao? ¿Por qué era tan rápido? No, no. Ya le tocó a usted antes ahora agregar todo. Jugamos en Nightmare y se quedan la... ...muteal en el disco. A ver si es que nos caga esta mierda, demonios. Eh... Cachavón, son millonarios. Son millón... picos. ¿Es sugar daddy? ¡CONCHATUMARAAAAA! Que hueá. ¿Verdad? ¿Te diga un super tal? Sí. Crucifix, Samity, y... Yo voy a ir para otro lado y igual nos separemos para encontrar la hueá. ¿Del power breaker? Sí, voy a ir al power. El jet power... El jet power... El jet power... ¿Dónde está la luz de este baño? Este baño no tiene luz, me cae mal. ... me bajo... Uh, me bajo... Tres aquí, tres. Tres aquí, tres. Hay que esperar que se estabilice la hueá yo, cacho. Uh, movió algo, movió algo Contó, mira, hasta aquí, güey, confirmado Contó como güeyes más encima, conchetumare ¿Qué contó eso? Fíjeme, ¿no? No sé, güeyes confirmado, si ya contó como güeyes, güeyes Dice que güeyes, güeyes Mejor está por el otro, ¿no? Apagó una luz, fulio No, fui yo, es que estaba viendo si tenía ese IP, güey Ah, sí, esta güey apagó Conchetumare, conchetumare ¿Qué pasó? ¿Hace un evento? No, estoy quejándome, nomás ¿Estáis practicando para cuando haga un evento? Sí, estaba practicando para cuando me mate Ah, conchetumare me piquió Ya, no, cuando entré en la cursa di el güeyesito En bolazo y ciego también puede estar Oh, apagó el breaker ¿Dónde está esa güeyes? Acá En el garaje Ah, carajo Uh, me vi freezing Está freezing Está freezing confirmado Puede ser el... Ah, tenemos que ver como ataca el culiado y pecharlo así Al resto de descartar los ruedas Vale, es que no es palita, güeyes El freezer Freezing confirmado A no ser que sea un lirmic No, pues... Ah, puede ser... Puede ser el mímico o no A ver, temperatura y qué güeya es la huella Verdad, puede ser Orbez... Puede ser Orbez todavía el conchetumare Obeja patitas Sí, mira Oh, desapareció Ahí había una pata La pata... Uh, está moviendo una hueá aquí, güeya Movió esta puerta, creo, ¿no? Está puro botando, güeya Ande, chucha, hackeo mi cámara Con todas las estrellas Me le perdió la cámara Me le perdió la cámara Voy a buscar otra Me le perdió la cámara Me le perdió la cámara Yeah Eh... ¿Puedo invocar? Puede ser un demonio, un Hanto y un Gino, güeya Yo creo que podríamos... Ah, pero no hay... ¿Cómo la voy a invocar? Si no creo que no tenemos nada Ah, no hemos encontrado la hueá, po No, está diciendo que aquí estamos ficando por lo menos Yo creo que si fuera demonio yo hubiese salido Eh... Ni siquiera sabemos nuestra salida, ¿o? No, po Chiquirí, vamos a buscar la hueá ahí A ver, Oscar Palo, yo creo Oscar Palo en la raja Ya... Meterle Palo en la raja ¿Tienen un feliche con esa hueá de ahí, güeya? Tom Cruise en el closet No está acá Hola Hola Tom Cruise Hola Tom Cruise Se supone que el... No sé si le viste, le alcanzaste a ver como aliento al fantasma Mmm... No... No sé, güey, andaba gateando el culé Andaba gateando el culé Andaba gateando el culé No lo vi tan rápido Como si fuera... No sé, qué mierda, güey A lo... A lo... A lo... 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 lo muché, güey, ¿eh? ¿Tú lo muchaste? ¿Lo muchamos los dos? No, yo no lo muché Pero no funcionó el crucifijo reculeado para variar, güey Eh... ¿A dónde estaba todo esto? Porque... Güey, la otra vez me metí un segundo para ver una hueá y me salió al tiro Así que... No sé, yo nunca moví a los crucifijos aquí, creo que hició todo tú, por favor Ahí está, ahí está, ven, ven Ya, crucifijo ¿Me metemos? Sí, tengo el poder de Jesucristo Apágalo, güey Apágalo Salí de acá, güey Lo muché, lo muché, corre Uy, estamos, estamos, estamos ¿Te viste el agua? No le vi ni un agua y... Es que no salió, salió como del living ahora el culiao No salió Tenemos más palitos, ¿no? Oh, nos queda uno nomás Ya, ya, lo tuyo, güey Yo también lo muché al principio El culiao casi te mata, güey Yo te dije, te iba a decir, viene esa habitación de al lado tuyo Y tú estás como dándole la espalda, menos mal que te diste cuenta, güey Sí, güey Está como en la habitación esa que está como a la izquierda ahí, como... Igual podríamos intentar... Mira, la del fondo ahí a la izquierda, de ahí ya salió el culiao, güey Sí, podríamos ir con el crucifijo para allá Ahí está el otro tirado O a lo mejor también puede dar Romeo para allá, güey El de aquí Sí, ese que está ahí al lado del termómetro Esperate Yo ando con uno en la mano, no sé si... Ya el termómetro, ¿esto qué? Oh, mi Dios De acá salió, ¿no? Sí, mira, dejó una mano No puedo agarrar el crucifijo Lo dejé aquí el crucifijo Ahí dejé el crucifijo Puta, yo moví el otro también, güey Esas malas Es que ¿de dónde salió? Si salió de acá Salió como de por ahí el culiao, yo lo vi O a lo mejor atravesó la pareja, no sé Salió de acá No, está en el living, yo creo que ya cagamos, ya sí No, no, no creo si fijé el culiao Me voy, 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 me voy A ver si le habíamos llevado cámaras y haberlas puesto ahí para ver mi... Que la niña puede ver aquí O sea, podría dar viso también Sí, sí estaba guiando, pero no... Es que no se ve porque las cámaras como que se glitchean, güey Ahí tiró yo a mi metinca que es Gino, janto, no sé, una sota Ya, vamos a ver las cosas Igual esta es la casa de tres pisos, güey, o no es lo nazi? Sí, sí, llevo los tres sensores de sonido para poner los cuatro después Y ponerlos de movimiento también para aprovechar todas las güeyas A ver si está acá la güeya que prende el culo Chup Voy a ir a... vos sigues buscando, voy a ir a buscar más sensores, güey Sí Igual acuérdate que estos culiao romean los guen ferramentales Así que... pero la güeya es que anda aquí, mira Creo que sí, en este pasillo culiao de nuevo me estoy guiando Siempre sale acá, güey Hay ruido en la cocina, eh? Ah, puede ser Twins, ¿no? 0.9, aquí donde estoy Sí, puede ser si movió algo abajo Sí, si movió algo acá Se vio en las pantallas Y yo tenía 0.9 arriba, güey Ah, entonces tú vienes confirmador ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a pasar? Si aquí tenía 0 cuando tú dijiste movió, güey, mira aquí Uh, ¿qué? ¿Movió algo acá? Ahí Creo que movió la cámara de fotos, ¿no? Creo que movió esta Voy a bajarlas al fingerprint Me la dejaba abajo Uh, Fingerprint, Fingerprint Fingerprint confirmado ¿Y la Spirit no te respondió al cole o no? No No pesca Ya, tírate una Pero calma, déjame bajar, déjame bajar, déjame bajar Sí, sí, sí Que me da miedo, güey Ya, uno, dos, tres ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? The tower Hizo una interacción O sea, debería ser fuerte, güey ¡Horra! 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 ¡Yo quiero morir, güey! ¿O queréis tirar una tú ahora? No, tírate otra si queréis Si queréis morir tanto ¡Uh, demonio! ¡Esa hueá de picha entero, güey! ¡Dios mío! ¡La familia me la dejó en 0 esa hueá, güey! ¡Concha de tomar! Anda, tomaste una pila al toque Yo creo que unas dos pilas, ¿no? Sí Y cero, güey, güey Ya, entonces el culiao es... Güeya Están puro güey Esta hueá siempre es meme, güey Esta hueá, ¿verdad? Si querís tiro una, yo también No, horra, quiero que me cures ¿Esta hueá? ¿Hizo algo real? ¿Lo escuchaste? ¿IMF? ¿Puede ir a ver? Ah, no, ella... IMF, IMF está acá Como por el pasillo, la hueá Como por acá a la izquierda, ahí Sí, para allá, tirándome ahí Oh, escribió, escribió, confirmó Y ya tenemos las dos, güey Puede ser, demonio Escribió, ya vamos, tenemos las dos, güey Hay que seguir jodiendo el culiao, loco Sí Ah, hay que ir a buscar los paquetes, sí Voy a... Apretar escritura Y ya puede ser poster, postergay O my link ¿Qué es el my link? Ese es el que canta Algo malo también, o sea Mira, vamos, pum Calmo, déjame entrar la camarita, eh Sí, pues la mano es que lo vea La embruna lo puede ver la nina Will of Fortune morada Esa, hay una que... Esa te da, creo, pum, eh O te quita, no me acuerdo cuál es Ya, eh Es Will of Fortune te da o te quita ¡No! ¡No! ¡Cucha de tu madre! ¡Puta la verdad! ¡Dicho y hecho, pum, güey! ¡Sigo tirando cartas y sale de priesta! ¡Te puedo revivir esta madre! ¡Deja! ¡En una de esas, pues! ¡Como salió esa puede salir la otra! ¡Puta la, güey! Te mato con hangman la hueá. ¿De dónde quedaron las putas cartas, hueá? Por ahí donde están en mi cuerpo. Sácale una foto, está la cámara y viene. Sí. ¿Dónde estaban? La veo, hueá. Acá está. Toma, 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 toma. Hueón, no veo las putas cartas, hueón. Como que se fixaron a través del mapa o algo, hueón. O a lo mejor esa era la última, porque quedaban pocas igual. ¿Quedaban pocas? En volar a la última y en muerto pasión, pero... Y morí pocas... No alcanzaste. No alcanzaste. ¿Sabes qué foto? ¿Qué hacemos entonces? No veo a las hueás aquí, hueón. No, yo creo que ya no están, hueón. ¿La área profesional no es tan... La hueá que son las dos pistas, hueá nuestro, hueón. Con profesional igual no me molesta, hueón. El coche es más grande, hueón. La coche es la madame, Mylin del Oro. Siempre Mylin, cuando pensábamos que es Fulptergeist. Sí. James Thompson, se llama. Los Thompson, rs. Qué bueno cuando hay más nombres parecen? Sí, unımbre de Basic Fish más, si referee as geenolution. Siento? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás una pequeña mierda? ¿Estás una mierda? La verdad es que hay que pagar las luces y yo las prendo por allá. ¡Mira esta agua se pueden abrir! ¿Estás un comrade? ¿Estás un comrade? ¡Orbs! ¡Orbs en la cocina! ¡Orbs en la cocina! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Y la X sale cada rato? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Contó la foto? ¡Sí! ¡Contó! ¡Mira! ¡Está moviendo! ¡Está moviendo! ¡Ah! ¡Dos interacciones! ¿Dónde? ¡MF3! ¡Ahí! ¡Moviendo! ¡Gua al mismo tiempo el culiao! ¡Así que puede ser! ¡Ah! ¡Malito! ¡Ah! ¡Apagó el degenerador! ¡Uh! ¡Dots! ¡Vi Dots! ¡Con mis propios ojitos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Dots! ¡Dots! ¡Confirma! ¡Entonces hay que preguntarle más! ¡Más! ¡Más mierda! ¡No! ¡No voy a ser Raichu! ¡Aunque el Raichu va a pagar el power! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Está aquí el culiao! ¡Nunca ha hecho! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el objetivo ahora? Sí, eh... Vela... Ghost Event... Nunca hacen Ghost Event... Faltan más colegas Pussy... ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Yo cae! ¡Pues verdad que nos... ¡Eh! ¡Que todavía puede votar! Tenemos que completar los objetivos, Juan! Bajar la... Soplarle la vela... Bajar la mordura... Y... El evento paranormal... Que... No sé... No creo que... En Volá... Podríamos tomar unas pills... Para igualar la sanidad... Para que la bajemos... Y llenar unas fotos... Y sacar más fotos... A ver si hace un evento... Como que tenemos... Re poca foto, Juan... Se ve... Ya, po... Que tanto me... Curó esa, Juan 56... Igual me curó poco esa píldora... Sí, bueno... Estábamos re pigiando... Qué hueá que un palito quiere... No, nos está saboteando... No... Es una puta... Puta la hueá... Qué onda... Fuiste vos, culiao... Yo no fui, Juan... Nah... No fue el fantasma, Juan... Salió hasta acá... En serio, yo no... Va... Se bulla... Se bulla... Yo no... Yo no fui... Yo no apreté la hueá... Yo estaba afuera... Cómo... No, ¿en serio? No apreté nada A lo mejor... Si, esta media troll la wea Are you alone? Hora del alone? Puta ya, responde Fantasma William Estas aquí? No sale ni la de aquí wea No, viste, si en español esta entera guía la wea Are you angry? A ver que... Tampoco salió mirada Uh, me sopló la vela wea Hasta aquí entonces hay otra Voy a ver si está acá Are you here? Está acá, está en esta habitación Está ahí, si Pongan más sal allá wea Se acabó la sal Se tocó algo creo, no? Si, la ventana aparece, a donde está el IMF No... Puta Se acabó la foto No, estoy gastando cabana wea Mira si la wea consigue que el fantasma apague una vela no contopo wean Me está ahí weyando Me está ahí weyando Rebajaron la cordura cabra ya, recién Alguien la tiene muy igual ¿Cómo? ¿Cómo no va a ver? Si apagó la vela wean Si por eso te digo Troll el coche de tu madre wean La apagó a mí y no contó wean Fantasma coche de tu madre Fantasma coche de tu madre Eh, malas y buenas noticias Buenas noticias, tenía un cuerpo para sacar una foto Malas morí Y a donde, a donde está ahí? Morí en el segundo piso El culiao fue justo a mi habitación wean El culiao fue justo a mi habitación wean El culiao subió las escaleras todo wean Y fue a mi habitación El culiao no tenía nada prendido ni una wea wean Conche de tu madre troll fue directo wean Te vayas a ir ya Claro Si, yo casi Ahí la van Ay, no queréis saber una foto a mi cuerpo hermoso wean Es que estoy en 11 de Sanidad Ah, ya pico Igual tengo un palito wean Pero no sé dónde está la cámara Es el... el... El culiao salió de ese mismo... Ah, verdad, porque es como 20 mil... No, ya pico, vamos Déjame ver si está por ahí Igual me la juro Y el culiao todavía no ha apagado la puta vela wean Yo pensaba que está ahí ahí, tú dentro wean Fue y dije, ah voy a salvar a este culiao Estás por allá No sé dónde es suyo O está ahí afuera de la casa cuando empezó a casar No, estaba adentro Estaba cerca de hecho de la... de la sala No, no sé dónde está la cámara Yo cacho que voy a entrar y ni la voy a encontrar wean Ya conchato Eh, va a poner un High School yo creo ahora Pero yo creo que hay intermiedos y High School porque me da miedo Si, después se cambia y se cambia el otro extremo del mapa no Y se cambia el otro lado del mapa el culiao no Que paja, no quiero estar todo el día ahí Culiao malting Ya estará la ueja acá Ajá Está ahí, pues por favor Está el bucket El con bucket No, no está Oh, está el espejo con Chemibare Ya me da el tiro nomás wean Está en un baño, lo único que sé Jajaja Y... eh, sacate la foto ahí po ¿Tienes la cámara? La verdad Pum Vamos al baño donde... vamos al baño donde está siempre wean Entonces en el baño donde siempre puede que esté o no No traje el termómetro wean, no traje un... un el otro tengo vacío Estaba un profesional wean Estaba un profesional wean Estaba un profesional Estaba un profesional Por lo menos la línea tiene el número o no? No Nadie tiene pero ya sabemos que está en un baño po ¿Estás aquí? Voy a... voy a buscar ¿Estás cerca? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Puede ser eh, vamos al otro Igual hay escalas de baño wean Si, es el problema ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? Escucho como un agua wean En un baño Ah Aquí como en el lobby wean Entonces... Claro, para el otro lado puede ser Ah, ya di el power Estoy acá pero no... Es abajo Parece que es en el baño del primer piso De la... al lado izquierdo Si, ese como donde es como un locker Si parece que es por ahí wean Que por ahí, escucho un... un... MF5 confirmado Ya... ¿Dónde entonces? ¿Se pegó el piso? Si, acá Y... y movió acá también El muero no lo encontré wean Movió acá pero acá la wean ¿Cuántos lados están entonces? ¿Estás aquí? Está robando ¿Le sacaron foto al agua? ¿Para sacarle foto? No, traje cámara wean Pum, le sacé foto ¿Dónde estás? Hay otra agua aquí, mira Pum ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Cuántas aguas tienes? ¿Cuántas aguas tienes? No, me piensan que están en los otros Me piensan que... Este abre igual no me pesca ¿Estás aquí? Uy, se ve esto, se ve esto ¿Dónde están? Sí, respondió justo ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? Creo que he movido de esta wean Sí, confirmado Espíritu no Bueno, estoy seguro ¿Pueden ver con... Con weyes aquí alguien? ¿Tienes las weyes, weyes? Las movió de acá Esa Puta, creo que ya se ha acabado Oh, abrió otra... Mira, aquí abrió otra llave wean Sí, en bola es Twins Están los dos baños Pues en bola anda rumiando, po Anda, sale, entra, sale... No, pero Twins no tiene otro ¿Y le puso un libro en todo caso al imbécil? Eh... Ya... ¿Qué más le vamos a buscar? Igual yo creo que tú Igual debes estar medio pijeado con el espejo Ah, me metiste Oh, sí, en todo caso Podríamos irme... O yo por lo menos irme a tomar alguna wean Pero está Freezing acá Entonces el Twins está... Sí Al otro lado, po Mira, ahora lo vi Freezing aquí uno Entonces está Free... Ya, aquí weas son Entonces tenemos las tres Uy, no se puede prender esta luz Qué buena La de este baño ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Uh, tocó una puerta La de tuya ¿Dónde abrió? Eh... Esa que está ahí ¿Tú pares? Tocó... abrió otra wea de agua Vámonos al garete Yo a mí no... No fue eso Igual en mí va a tener una salada No fue conche de tu madre Uy, pizadas Te voy a sacar otra Pizadas Ah, ahí se detuvo esta cámara Pizadas 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 Le queda la última foto ¿Dónde? No contó No, no sabía sacar La atacaste como el chile Pero es que no veo ni una wea Si la wea no apuntan a la wea Sí Después me dices que yo Si el marcador va a ver Ya hay que esperarnos ¿Cómo se llama este maricón? Vamos a ver el espejo Ya, vamos a ver el espejo Igual no viene a joder Si sale Si sale No creo que alcance a llegar Subimos por la escalera de allá No más Sí, vamos Uy, quiero mirar Ahí está, mira Uy, estoy escuchando Ya lo tiré ahí Uy, se rompeó Corre ¿También debajo de la escalera? Sí Aquí debajo de la escalera Igual es buen escondite, eh ¿Tenías un palito tú, no? Si Ya, cualquier wea Escapamos Tengo un palito ¿Aquí hay tu cámara? Viene, viene, viene Oye, gochetumar Aquí estoy Oye, gochetumar Mira, aquí estoy Por si acaso Aquí estoy Mira, ahí está Ahí viene, ahí viene Ahí viene Le voy a pijear Le voy a pijear ¡Ah, no! Lo boté en vez de... Lo boté en vez de... ¡Tíralo! ¡Pijealo! 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 ¡Ah, cochetumare! Bueno, lo tengo merecido Por ahueonado Por haber apretado el botón Equivocado Como una hueona Ahueona, saco huea ¿A dónde estáis? ¿Saliste? No sé por qué aprieto ese botón Si no está... ¡Nada que verla! Uno es la F y el otro es la X, hueon No sé por qué Lo tenías en la X y lo cambiaste pa' puro no apretarlo igual Sí, hueon A ver si yo lo estaba viendo Ni siquiera fue como desesperado Ah, pero tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que ir de nuevo Mira, por escapar del fantasma, hueon Ya, yo te apaño pa' sapearte el fantasma Ya, le voy a caer a ver el polio Entonces ya aprieto la X, ¿cierto? Sí... Tienes que botarlo Antes de encenderlo tenes que botarlo Y ahí funciona ahora Jajaja Uh, cerró la hueá Voy, 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 voy a ir a sapear Voy a ir a sapear Venga, venga, fantasma puto Fantasma purina Ah, bueno, tenis que escapar Debe estar acá Mira, ahí está, ahí va, ahí va Ahí va Uy, no está lindo Aprovecha, corre, se metió pa' la pisa Pegado a la pared Pegado a la pared Te vio, te vio, te va siguiendo Te va siguiendo Corre, corre, corre Uy, ¿a dónde te fuiste? A la wea madre Puta, ¿a dónde se le ocurre meterse a este wea? Está ahí, te va a agarrar wea ¡Al frente! ¿Sure viste? ¡No! Puta, ¿pero cómo te metí ahí? ¿Vos crees que veo algo así en la interna wea? Puta la wea ¡Collo la madre! Y el culiao, ¿no pasa alrededor de ese culo un pie culiao? Quería yuqueármelo, pero atravesó la wea, el chichito mare Te troleo, po, wea Creo que son como objetos más sólidos, wea De algo que ha hecho que ahora para terminar tenemos que hacer el campsite Bueno, yo que hablo también, pues si tiré la wea de palo al piso en vez de encenderlo Y siempre hago la misma wea, no sé por qué Daño, se le prepara, daño, se le prepara Daño, se le prepara Mucho Nintendo, Sega, Playstation Mucho Nintendo, ya Entonces hay que agregar la wea de Termo Horror, ya ¡Pum! Me diría, perdía más wea que la chucha, wea Es por la grabación, wea Si o no Pero yo no estoy haciendo nada por la grabación Yo soy ya weonado de naturaleza Yo sí, porque si ya lo habíamos pillado todo el rato Podríamos habernos ido un montón de veces, wea Ok, yo voy con el ENF Por la paragonia Yo voy con el agua de temperatura, wea Está, sí, está como por aquí el Julio, mamá Tres bajos aquí, mamá Oh, está el crucigrama aquí, mira El Jesucristo, invocadlo ¿Tenís foto? ¿La saco yo? Yo la saco, uno, dos, tres, pum Acá está el espejo también, mira, se agudió el fuego Está el espejo y el crucigrama, mamá Uy, verdad que wea No, este espejo es... Uy, se parece, wea Se parece, se parece, se parece, sí Es como el vivo, madre Tú le tronla, wea No tenían otro modelo Hay que apagar la luz y estar solo así, así que largo ¿Y estas luces cuentas también como luces, wea? Sí, pues esas luces ¿Estás aquí? Sí, está acá ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? No Sí ¡Sí! Confirmado, confirmado, me respondió Y... ¡Uh, weón, mira, se pegó la media línea al culo! ¡Cachado! ¡Hizo! ¡Ah! ¿Cierto? ¡Cacheto, humare! Spirit Kock Spirit Kock confirmado Espíritu Mi Memex que la tiene Y tenemos que detectar una hueca con el Memex también por pa' los... Unos queridos Matanga 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 Invoquémoslo con el Proxigrama El diapo Esta pelota se está moviendo pero ya no tiene nada El no lo puede creer El chucho no lo puede creer El chucho no lo puede creer Esa wea Un cántico, como lo cachas A ti que le gustaba tanto el fuego debes cacharlo El chucho no lo puede creer Ay si, si, me encanta Uhhh con chucho marido que es esto El indio no lo puede creer Si, creo que era dentro O no Era dentro, le saco una foto Si, salio como de Estaba como acá el culiao Aquí estaba, aquí el culiao, estaba neuro Estaba neurodivergente Estaba el culiao Uhhh pisó, pisó, pisó Se ve en la huella Esa wea no se si era como wea Pisó toda wea Cuantas cuentas para pisar wea Que wea, cuantas fotos sacaste Mira wea, cada wea es una foto Cada wea es una foto Ah, la wea es terrible Si, perri Piso otra aquí wea Era joda Si, no, si la pisó, si la vi Pero no dejó wea esta vez que no A lo mejor el dijo que no No voy a esparmiarlo Uh, mira ahí dijo una, a ver, marco para que Ahi, ahi, ahi Puta, aquí, puta la vi ahí, se fue Puta Era una verdecita Una verdecita IMF3 Uh, hizo actividad, eh Hizo actividad, buscale a ver si... Si, está botando, ya hicimos la del... Ah, está moviendo esta vea todo el rato wea Seguí moviendo cosas así como te creo wea Pero me llega a 3, igual puede ser todavía Subió a 10, subió a 10 parte que está avanzando creo Ah, está escribiendo Ah, está escribiendo Ya, buena Poltergeist Es Poltergeist Ya lo tenemos Era el... Era el... Era el... Ahora y que espera que salga Cuidado Yo tengo... Ahi, la huella ya confirmada Porque eso no me acuerdo Si, si, dejó una huella en la mesa No, pero eso no... Si, pero yo pienso que nos venimos todos Nos tomamos todas las pastillas Y vamos porque esa huella no aseguramos ¿Dónde que va a salir con el cruce grado? Si, me ha asegurado escapar, si No, pero, 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 pero No, pues, eso es un asegurado Pero no lo vivimos por el contenido, ¿Ven? Devuelvo, devuelvo serviendo Viene, viene, está cazando, cuidado Acá no Necesito que... Necesito que me dé Hacia donde estáis ¡Ven para acá! Estamos ready... Listo, no fue necesario usar la huegaita La verdad es que tenemos full fotos todos Estamos, pero... Tiene todas esas fotos 3 estrellas Si, o no, todas esas patas las podemos vender en... muy difícil ¿No se podríamos ir a morir por morir no más ahora? A ver, 3 estrellas Ah, tenemos puras fotos de 3 estrellas, hermano No, vámonos Ya, vámonos nomás ¿La poltergeist? ¿Marcaron poltergeist? Me tomé todas las pastillas, conchito Me leo por las pastillas al gozo, ¿no? Porque son pastillas Están pastillados, hermano ¿Puedo tirar las pastillas al sol? No las pastillas Sí, postergay ¡Postergay! Sí, le ha chuntado Ya, yo creo que hasta acá por hoy, por ahora, por el momento Sí Y la hueá de la hueadita Ya, por gente culida, tenés que hacer el outro No, pero ¿cómo voy a hacer una o otra? Esta hueá se termina acá, chao, nomás Chao Luna Otra hueá Mira go